¿Sabes dónde está la luz? 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 ¿Sabes manejarlo? Más o menos. Vamos. Marcus le ha dado a Jack las coordenadas de unas instalaciones del norte. New Hope. New Hope. ¿No suena mal? Vale, deberíamos irnos ya. El viaje es largo desde aquí. ¡Eh, Del! ¿Eh, qué quieres? Qué bien que estás aquí. Y yo. Del, llevamos varias horas. Dime que estamos cerca. Según las coordenadas de Marcus, New Hope está en un... valle cercano. No has dicho ni Mood desde hace rato. ¿Cómo vas? Bueno, la parte positiva es que le estoy empezando a coger el truco a esto. Y es una gran distracción. Ya se me pasará. Es difícil de asimilar que el tío ya no está. Ja. Pues sí. Por cierto, gracias por preguntarme qué tal estoy. A ti por conducir. ¿Cansa tanto como parece? Totalmente. ¡Eh! Siento mucho que J.D. te haya tratado así en el pueblo. Es un poco... Del, eres el último que debería pedir disculpas por él. ¡Alto, alto! ¡Ahí hay una puerta! Y por lo que parece, este muro es bastante reciente. Es cosa de la nueva acertión. Vale, daremos la vuelta y buscaremos una forma de abrirla. Sé que J.D. te ocultó un gran secreto. Yo hice algo muy parecido. Tú nos contaste tu secreto. Él no. Ya. Bueno. Eh, ahí fuera. ¿Eso es New Hope? No. Las coordenadas de Marcus están al noreste. No parece que falte mucho. Solo hay que abrir paso al escape. ¿Sabes lo que más me cabrea de todo? Ver a J.D. de colega con F.A.S. ¿Desde cuándo hacen eso? Jin los ha tenido haciendo misiones juntos durante meses. ¿Qué esperabas? ¡Gracias! Ahí hay algo Un arsenal Vamos a abastecernos Jack, abre la puerta Mira, Jack acaba de encontrar un mapa de la zona Bien, vamos A ver ahora la puerta Parece un cierre magnético Seguro que Jack puede abrirlo Jack, haz los sonores Vaya Ha sido sorprendentemente fácil Muy bien, hemos terminado Volvamos al esquife Eh, vamos a guardar un par de armas en el esquife Ya sabes, para emergencias Llego ¿Estás fuera de las líneas? De nada Y Ya New Hope, allá vamos No me quito de la cabeza una cosa JD y el asentamiento 2 ¿Crees que Marcus lo sabía? ¿Lo que hizo, te refieres? Ya Creo que sí Ya viste cómo reaccionó Pues sí Y eso Explica muchas cosas, de hecho ¿Eh? ¿Me recibís? Marcus, ¿ya has vuelto a Nueva Éfira? Acabo de aterrizar, ¿estáis cerca de New Hope? Casi Una pregunta ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Oficialmente New Hope nunca existió Se la conocía como Depósito de Envío Jameson Así que buscad las vistas Vistas, vale Kate, las coordenadas están al otro lado Es hora de dejar esto ¿Es aquí? ¿Seguro? Pues... Sí Tendría que estar en ese bosque Falto Un campamento de forasteros ¿Tan al norte? ¿Crees que son del pueblo de Oscar? Puede ¿A dónde habrán? Eran del pueblo del tío Lena y Norsko Este diario dice que arrasaron su nuevo campamento Así que se refugiaron aquí Y les atacaron de nuevo Deberíamos buscarlos Y contarles lo del tío ¿A dónde habrán? Gracias por ver el video. Dale, aquí abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, otro sello del ACG. Estamos en el lugar indicado. Por aquí. ¿Quién se va a fiar de ti? Busquemos una salida. Vale. Dale, vainas. Forasteros, la TGO, el enjambre. Solo faltábamos nosotros por venir. Entendido. ¡Hay algo delante! ¡Echemos un vistazo! Este es el sitio, pero la entrada está bloqueada. Busquemos otro camino. ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Viene hielo! Kate, una cosa. Cuando estéis dentro, os vais a encontrar con algo que nos va a gustar. ¡Marcus! ¡Te estamos perdiendo! ¡Es la tormenta! ¡Seguid! ¡Tenemos que encontrar New Hope! ¡Vamos aquí arriba! ¡Kate, mira! ¡La instalación! ¡Puerto delante! ¡Vamos a entrar! ¡Cuidado! ¡Hay un stamp! ¡Habrán corrompido a los guardias de Jane! ¡La que va a sonar! ¡A balearlo! ¡No! 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 ¿Me estás paginando? ¡No! 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 ¡Estás muerto! ¡Está muerto! ¡Pues entra! ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Venga Jack! ¡Vamos! ¡Gate! ¡Bell! ¿Recibís? Sí, estamos dentro. Es el edificio principal, creo. Vale, buscáis un laboratorio de biogenética. Entrad desde un pasillo largo con una puerta circular al final. Nos pondremos en contacto en cuanto lo encontremos. ¡Dell! Por aquí hay un camino. ¿Cuál es eso? Sí, no estamos solos. No te preocupes, todo irá bien. Más o menos. Vale. Fabuloso. Marcus, encontramos el pasillo y la puerta circular. Parece que alguien la ha volado. Oh, vale. Muy bien. De hecho fui yo. Olvídalo. ¿Y ahora qué? Buscad otra entrada. El laboratorio está lleno de tanques de estasis. ¿Sabéis que es el correcto? Tanques de estasis. Entendido. Bien. Ya has oído a Marcus. Busquemos otra entrada. Espera. ¿Qué es así? No. Eh... Puede que tengamos un problema. Sí, tenemos un problema. ¡Un Warden! ¡No! 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 ¡Lanza una de fragmentación! ¡Granada, va! ¡Maldita sea! ¡Me estoy desangrando! ¡Gracias! 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 ¡Será una bomba! ¡Estás muerto! ¡Ha caído! ¿Qué hace aquí, un puñetero warden? Un warden significa que el encambre quiere montar una colfena. ¡Mierda! Encontremos lo que buscamos y salgamos de aquí. ¡Gracias! ¡Oh, mierda! Hay más. Veamos a dónde lleva. No lleva a ningún sitio. Jack, abre esta caja fuerte. ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! Vamos, entremos de nuevo en el edificio principal ¡Mierda! ¡Del! ¡Son Yubis! ¡Liquidarnos! ¡Están abajo! ¡Vamos! Busquemos cómo volver a entrar He encontrado algo ¡Ayúdame a levantarlo! Hay que entrar, colega Tú también Vale, eso no son tanques de estasis ¿Pero qué son? Nada bueno, eso te lo digo yo Nunca había visto un gas así ¡Man! Misصل a alo innovación ¡Longando! ¡Gracias! Un brillante. Acabemos con él. En silencio. Desconectado. Genial. Sigue así, por favor. ¿Pero cuántos divis ha estacionado Jin aquí? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. 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 ¡Mierda! ¡Pillados! ¡A disparar! ¡Adiós al tratamiento silencioso! ¡Déjalo ya! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Penopsia y Luz! ¡Qué desconectado! ¡Penopsia y Luz! ¡Penopsia y Luz! ¡No, Bop! ¡Penopsia y Luz! ¡Penopsia y Luz! ¡Adiós al atardecer! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos con la puntería! Bien, todo despejado. Pero cuidado, hay más fugas de gas abajo. Parece que alguien quiere mantenernos fuera. Bien, cruza al otro lado. ¡Mierda! ¡Más de esos putos rigents! Acabemos con ellos, con discreción. ¡Mierda! ¡Una bandada! ¡Mierda! 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 ¡No sé a dónde coño ha ido! ¡Ha soltado unas anguijuelas! ¡Abrido! ¡Ha vuelto! ¡No! ¡Detengo! ¡La hostia! ¡Ya está! ¿Sabes? Me encantaría encontrar ya el laboratorio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a buscarlo! ¡Suscríbete! 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 ¿Entonces habéis visto cosas que yo no? Por lo que sé, Niles Samson, el científico jefe de la instalación, usaba a los hijos de los mineros envenenados con emulsión para sus experimentos. ¿Encerró niños y experimentó con ellos? Te advertí sobre lo que descubrirías aquí. Pregúntaselo tú mismo. ¿Espera, qué? ¿Cómo sigue vivo? Se preservó a sí mismo como guía. Si lo quieres, estará en el laboratorio. ¡Eh, Marcos! ¿La CGO sabía lo que estaba haciendo ese tal Niles? Lo suspendieron. Al final. Pero por estas cosas nunca he confiado en la CGO. Ni siquiera cuando mi mujer estaba al mando. Veo que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito. Una sala de observación. Estaban monitorizándola. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué desagradable! Todo ello. Sí. Pobres niños. Marcos, ¿quién era ese Niles? ¿Qué hacía exactamente? Estaba por encima de mi nivel, pero tenía que ver con los Locust. Es decir, que tenía algo que ver contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanques de estasis. Marcus, hemos encontrado el laboratorio. Bien, pero más vale que evitéis esos tanques. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Los frutos tempranos y furiosos del trabajo de Niles se llaman Sires. La última vez que los vi estaban un poco molestos. Molestos. Genial. Buscad a Niles. Debería estar cerca. La verdad, empiezo a pensar que Niles no era un buen tipo. Venga, estoy lista para conocer a ese rarito de Niles. Oye, ¿alguna idea de qué le vas a preguntar al tío? Ya sabes, sobre el tema de... tu conexión. Creo que primero le preguntaré sobre el asunto de los niños encerrados. Vale, es justo. ¿Y luego? Y luego... ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Vale, Marcus. Lo hemos conseguido. Busca un interruptor y activa su constructo de IA. Y luego, aporto los sombreritos de aluminio. Marcus, no ha funcionado. ¿Me... me... me escuchas? Ah, vale. ¿Escucharemos? ¿Lo has oído? ¿Me estás escuchando? Sí, ese es Niles. Sigue estando como un cencerro. Jack, ven y saca todos los archivos que puedas. ¡Oh, hola! ¡Qué travieso! Eh, ¿Jack no pillará algún virus enchufado a esta cosa? No sé. Tú, dale un manguerazo cuando acabes. ¡Oh, mierda! Hay muchos archivos dañados, pero... Muchos mencionan algo llamado cadar. ¿Te dice algo eso? No. A mí sí. Le diré a Bert que eche un ojo. ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Vamos, Jack! Es la purga final. ¿Ya ha empezado? Puedo... acabar. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Acuídalo! ¡Vamos! Como alguien me dijo una vez, dulces sueños. ¡Marcus! ¡El sitio se llena de gas! ¡Pues alí de ahí! ¡Hora de irse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Mierda! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Escaleras! ¡Por las escaleras! ¡El lugar se llena! ¡Vamos, vamos! ¡No os miráis atrás! ¡Por aquí! ¡Dime que Jack tiene suficientes datos sobre ese tío! ¡Lo comprobaremos en el esquife! ¡Vamos! ¡A través del tejado! ¡Kate! ¡Llegan más! ¿Estás seguro de este plan del tejado? ¡Limitaos a cruzar! ¡Mierda! ¡Irda! ¡Es el enjambre! ¡Mierda! ¡Es el enjambre! ¡Es el enjambre! ¡Delph! ¡Por aquí abajo! ¡Los tenemos! ¡Pues no te pares! ¡Vale! ¡Por ese edificio está el esquífe! ¡Vale! ¡Por ese edificio está el esquífe! ¡Objetivo abatido! ¡Gracias! ¡Soro!? ¡Pues no estás capaz! ¡Por eso! Cono sin combustible hay que moverse. ¡Vamos! ¡Por aquí! Retiro lo que he dicho. New Hope no me gusta. De acuerdo. Creo que ya he visto bastante por hoy. Y por mañana. Y para siempre. Volvamos al esquife y veamos si tenemos una pista sólida. ¿Eh, chicos? ¿Estáis ahí? Sí. ¿Verd ha sacado algo en claro de los datos? Muchas cosas. Antes de que el último científico abandonara New Hope, alguien les mandó un mensaje desde un laboratorio del Monte Cadarn. La antigua central Locus. He luchado muchas veces allí. Y no había oído hablar de ningún laboratorio. Pues eso es bueno... para nosotros. Si tú lo dices... el problema es que la fuente del mensaje estaba codificada. Vale. Rastrearemos el origen del mensaje a través de las torres de comunicación. ¡Ja! Ya sabía yo que servías para algo. Salir e intentar buscar alguna torre para seguir el rastro hasta su origen. Vale, perfecto. ¡Gracias! Esto, las torres de comunicaciones, ¿dónde están? Necesitamos más altura. Propongo que vayamos hacia el este. ¡Un momento! ¿Qué narices es esto? ¡Otra puerta de seguridad! No, 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 no. Jack, a ver qué puedes hacer. ¡Ahí está! A la vieja CGO nunca se le reconoció el mérito por sus avances en tecnología de puertas. O quizás sí, exactamente el que se merecía. Vamos, hay que entrar y desatascarla. Vale. Voy a mirar aquí arriba. ¡Mierda! ¡Kate! ¡Francotiradores arriba! ¡Acabemos con ellos! ¡Luego nos encargamos de la puerta! ¡Luego nos encargamos de Plaza! ¿Me estás vacilando? ¡Bombo va! ¡Bombo va! ¡Bombo va! ¡Bombo va! ¡Bombo va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya están todos. Ahora resolvamos el asunto de la puerta. ¿Qué crees que encontraremos al otro lado de esta cosa? ¡Eso es! ¡Se está abriendo! Bien, las dos están abiertas. ¿Volvemos al esquife? Salvo que quieras ir a pie a las torres. Creo que voy a decir que no. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! Y el cupo de la navegación. ¡Eh! ¡Ahí delante! ¡Hay una torre de comunicaciones! Espero que alguno de los mensajes de New Hope llegara a mandarse. Mira, aunque sea así, necesitamos datos de dos torres distintas. Con una sola no podemos saber de dónde venían esos mensajes. ¡Pues empecemos! ¡Pues empecemos! ¡Pues empecemos! Tío, Oscar ya podía haber tenido una moto de nieve o algo con calefacción Ya, y la gasolina para salir de aquí, ¿de dónde la ibas a sacar? La mejor opción es un esquí C como este Sí, tal vez Creo que vamos a tener que ir a pie hasta esta torre Del, ¿sabes qué es este edificio? Parece una subestación de la torre Puede que haya suministros Creo que Ludo no ha estado aquí Quizá haya sido uno de los forasteros De él es Lena Está congelada Pero... ¿Qué le pasó a su amigo? Hay que buscar pistas por aquí Hay un código de seguridad Para otra subestación Si queremos ayudar a su amigo, esto es una pista segura Vale, fabulosa Vale, fabulosa Movimiento Movimiento ¡Qué le pasó a su amigo! ¡Buenas y a su amigo! ¡Qué le pasó a su amigo! ¡La suak a su amigo! ¡No! ¡Eso! ¡A eso lo llamo yo un centauro machacado! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Un cóndor se ha estrellado contra aquello! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.